Buenos días, ¿cómo están? Hoy les cuento que la luna transitando el signo de Sagitario, por lo tanto es el signo de la investigación, del estudio, de los viajes largos, de la filosofía, de la lectura. Para Aries hoy es un día donde está muy bien que vos planifiques un nuevo viaje, que organizes algo diferente. Tal vez tengas que organizar también algo que tenga que ver con tu avance profesional, o simplemente mostrar a los con los que tu jefe es lo nuevo que estás sabiendo hacer. Tu carta, Cuatro de Oros, maravillosa carta, porque en realidad el Cuatro de Oros habla de estabilidad, de seguridad, y con esta alunación esta carta te asegura un día estable en su lugar y donde pueda haber entrada de dinero que realmente te solucionen algún problemita que tuvieras hoy. ¿Qué pasa con Tauro? Es un momento realmente donde las oportunidades y la suerte están de tu lado, sobre todo el factor sorpresa, ¿no? Esa llamada que estabas esperando, ese mensaje que estabas esperando, el encuentro con esa persona que de alguna manera da una solución, puede ser económica, también puede ser emocional. Tu carta, Tauro, hoy es la carta de la fuerza, quiere decir que hay que dominar tus impulsos, tener mucha diplomacia y pensar bien lo que vas a decir o lo que vas a hacer. Tenés que tener como una diplomacia extra o una paciencia extra el día de hoy. Géminis, la luna de enfrente, por lo tanto está afectando toda tu vínculas, relaciones, la pareja, los socios, las personas con las que compartís todo el día también. Ahí te recordá que también están todas las personas con las que de repente vos no te llevas también. Hoy es donde tenemos como que estamos muy expuestos, es el día de la exposición. Tu carta es al Rey de Varas y el Rey de Varas habla de una conquista. Con esta alunación perfectamente puede ser una conquista de un nuevo territorio amoroso o la conquista de una propuesta que te dieron y que vos aceptás y que realmente va bien. ¿Qué pasa con cáncer? Un día donde la salud te puede jugar alguna mala pasada, donde te vas a sentir sobreexigido, con exceso de responsabilidad. ¿Es ese día donde todo el mundo te llama y te necesita y vos tenés mil cosas que hacer? Bueno, es eso lo que sucede hoy contigo. Tu carta es, perdón, la sota de copas y la sota de copas está hablando de un sentimiento. Alguien que se anima a hablar de sentimientos, pero tal vez seas tú el que se tiene que animar a hablar de sentimientos a otra persona. ¿Qué pasa con Leo el día de hoy? El día del romance, el día de los amores, el día de las conquistas. También es un día para hacer lo que a vos te gusta, el tomarte unas horas libres del día de hoy para comprarte algo, para ir a regalarte algo que te agrada, algo que te gusta, ir a la peluquería, al shopping, comprarte un libro que te agrada, hacer algo que realmente te gusta. Excelente carta de más, el 10 de oro con esta alunación. Hoy, Leo, no te podés quejar porque realmente se va a materializar muy bien. Se aseguran cosas también que tienen que ver con el hogar. O sea que hoy, cero queja. ¿Qué pasa con Virgo? La casa, la familia, los hijos, tu espacio. El espacio también que tenés que hacer respetar en tu labor. El espacio que vamos... Yo me imagino como que si fuéramos burbujitas, donde hay un metro cuadrado que te pertenece. Bueno, que vos hagas respetar ese metro cuadrado hoy. Mientras que manejás, mientras que tomás el ómnibus, mientras que estás en tu trabajo. Tu carta es el caballero de copas. Y el caballero de copas es alguien que se anima a acercarse, a hablarte de algo que vos estabas esperando. Hay algo muy importante emocional que hay que decirte. Es probable que tenga que ver no con la pareja, sino con un hijo, con una mamá, con papá. Es un vínculo familiar el que se anima a hablarte de un sentimiento. ¿Qué pasa con Libra? Día de la comunicación, día de la venta. Excelente momento para hacer negociaciones. Excelente momento para proyectarte en nuevas cosas, en estudiar algo nuevo también, en pensar que te vas a poner a estudiar. Y qué linda carta hoy. El 10 de copas para Libra. Y se la dedico especialmente a Cristian hoy, esta carta. Un 10 de copas con proyección con esta luna. Hoy, Cristian, rompes todo. Vamos arriba, vamos arriba. Muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Estás invitadísima al estreno esta noche, a la 21.30. Esta noche estoy ahí, Cristian. Esta noche, con Julio, los dos ahí. Bueno, y todos ustedes entonces a la sala Andermovie para ver la concreción de esta carta que me acaba de tirar Lourdes en el estreno de Pa en Vivo. Gracias, Lourdes, querido. No, por favor. Fue especialmente para vos. Bueno, ¿qué pasa con Scorpio el día de hoy? La plata, trabajar la plata. Como siempre te digo, el día que nos toca trabajar la plata y vos me decís, no tengo un peso, Lourdes. Bueno, está, perfecto. Lo que tenés que hacer es hacer cosas que generen dinero o proyectar en el cofre verde, en el sobre verde, para que la plata vaya a estar. Realmente son dos días al mes que tenemos para ejercitar lo que es la economía. Tu carta, linda carta Scorpio hoy, la carta de la casa, la carta de la familia, la carta de tu lugar, es el llegar a la tierra prometida. Puede ser que alquiles ese lugar, que logres comprar esa casa, que logres ese objetivo que tanto esperabas o tanto ansiabas. Sagitario, el señor Mateo está esperando ansioso ahí que yo le diga su uso, pero todavía falta para Acuario, Mateo. Sagitario, ¿qué pasa hoy? Tenés la luna en tu signo. Entonces te da la posibilidad de comenzar cosas. Recordá, son dos días, dos días y un poquito, para que vos tenés que organizar tu mes. Es como que empezás a andar, a pesar de que estamos a once, o empieza el mes contigo. Entonces empezar a hacer las cosas de a poco y todo lo que estuviste proyectando. Tu carta, mucha energía para esta carta hoy, ¿eh? No pelees porque no hay que pelear. El cinco de espadas es la pelea. Y como la luna te da como ese empujón para que vos vayas para adelante, es probable que tengas una vitalidad extra y que la desperdicies. O sea, que hoy a no pelear. ¿Qué pasa con Capricornio? La luna en tu espalda. Entonces hay que tener cuidado sobre todo lo que vas a contestar, lo que hablás, o sea, lo que firmás, como siempre te digo. No ir a comprar cosas a lo loco porque de repente compras cosas que no necesitabas. Hay que fijarse en lo que uno hace. Y tu carta, que es el cuatro de copas, es la decepción. Esta alunación con esta carta, ¿qué sucede? Es cuando yo estoy desconforme de algo. Y en realidad te la vas a agarrar con alguien que no tiene nada que ver. Entonces hoy no contestar. Darwin, ojo hoy entonces. Es eso. Hoy ojo lo que hace. Señor Mateo, Acuario, para usted. Día de los amigos vienen a darnos buenas noticias. Todos los acuarianos hoy van a recibir buenas noticias. Van a estar dándote nuevas oportunidades. Pueden ser oportunidades laborales o también pueden ser oportunidades sentimentales. Entonces hoy estar atento a la comunicación, al teléfono, a los mails, a todo lo que aquellos que tienes alrededor tienen para decirte. Tu carta es la suma sacerdotisa. Hay un secreto. Hay que cuidar y hay que resguardar. O sea que ese secretito que anda por ahí vamos a cuidarlo porque esa información va a ser de mucha utilidad más adelante. ¿Qué pasa con Pisces el día de hoy? Es un día donde los logros están a la vista. Todo lo que sucede es el premio a tu éxito de alguna manera. Hay una situación realmente profesional que te genera muchas situaciones felices para el día de hoy. Tu carta, el dos de copas. Habla del amor, ese amor que está escondido, ese amor que no se anima. Sin embargo, es correspondido. El dos de copas es yo te quiero como vos me querés. O sea, los dos corazones están sintiendo lo mismo. O sea que el amor hoy para Pisces muy bien. Y también a nivel profesional y a nivel personal excelente porque es tu día de los logros. Ustedes siguen como el día de Uruguay. Yo les digo hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.